¿Qué onda muchachos? Bienvenidos aquí a El Spot, en nuestra sección de cómo se hace, en nuestra academia de skate online. En este cómo se hace les vamos a enseñar a cómo armar tu primer tabla completa. El proceso del armado de la tabla es bien sencillo, básicamente son seis partes, la tabla, la lija, las llantas, tornillos, los berries o cojinetes y los trucks. Lo que necesitan para armar la tabla, un destornillador, una tool o un alicate para poder apretar los tornillos, un gilet o cualquier un cuchillo para cortar y un tornillito pequeño para abrir los hoyos. Aquí en la tienda tenemos este rodillo especial para cuando pegamos la lija poder pegarla muy bien, pero si ustedes no tienen, simplemente con la mano lo pueden pegar. Si tienen dudas de cómo poner una lija, tenemos un tutorial en el cómo se hace cómo poner una lija. Lo más sencillo es empezar por la tabla. Primero, obviamente, quitan el empaque de la tabla. Mejor si lo colocan en una superficie que no vaya a rayar el diseño de la tabla, ¿verdad? Porque si es algo duro en el cemento, etcétera, ni siquiera la han usado y ya la van a despintar. Entonces vamos a colocar la lija en la tabla. Vean bien cuál es la nose y la tail. La nose es la parte delante, la tail es la parte de atrás de la tabla. A menos de que sea diferente diseño o especificación de la tabla, pueden ser con las iguales. En este caso, esta es un poquito la cual un poco más pequeña. Yo ya sé que la tail es esta y la nose es esta. Y la lija la quiero poner de esta forma, ¿verdad? Entonces, básicamente la lija es como tener un sticker gigante. Y les recomiendo que siempre midan con los dedos donde está la nose y la tail y traten de centrarlo bien, 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 bien. Y como les decía, si no tienen el rodillo especial para lija, con la mano lo pueden pegar aquí, desde en medio, para las afueras, para que el aire se escape. Así como estas lijas que son black revolver, tienen unos pequeños hoyitos que se llaman lijas perforadas para que el aire escape por todos lados y no haya ningún problema de que quede alguna burbuja y haga de que se empiece a despegar la lija. Si les llega a quedar alguna burbuja, con la con la cuchilla pueden venir y las pueden pinchar, no hay ningún problema. Y ahí solo lo van medio pegando, ¿verdad? En este caso, que nosotros seguimos con el rodillo, solo terminamos de pegarla bien. Y ahora que ya, solo hay que revisar que no quede ninguna burbuja, que aunque sea lija perforada, siempre más de un pedazo queda, que no se haya pegado bien. Y con eso, ya la lija verificada, que no hayan burbujas y todo, ya pueden, para el corte, ¿cómo cortar la lija? Con su destornillador o cualquier, puede ser con cualquier pieza, la verdad, hacerle el contorno, la línea para crear, para saber dónde vas a cortar. Ya después de haber hecho el contorno de la línea en la lija, toca el corte, ¿verdad? Para el corte ahora de la lija, necesitamos un gilet o una navaja con buen filo, y el truco es solo seguir el contorno de la línea que se hizo con el destornillador, y como base, la patineta, para que quede estético y quede bien cortado, solo es de tener un ángulo inclinado de la cuchilla, ¿verdad? No es de ponerla así, sino que cabal es prácticamente en este ángulo, en este ángulo, y solo seguir el contorno, para que quede estética el corte y no quede todo mal cortado, ¿verdad? Como es tu primer tabla y las primeras veces, realmente, no va a salir tan nítido, ya solo es un poquito de práctica, y ya queda totalmente perfecta. Ya queda bien cortada la lija, y como último paso para la lija, le recomendamos hacer un contorno, para que quede bien adherido por el corte. Con el destornillador pequeño que les había mencionado al principio, se abren los hoyos donde van a ir los tornillos que agarran el truco. La tabla ya quedó lista con la lija, ahora vamos al siguiente paso. Yo lo que recomiendo es poner de una vez los bearings, que son los que le dan la vuelta a las llantas, ¿verdad? Estos son los bearings, y las llantas, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es empezar con las llantas, y colocarle las llantas a los truco, ¿verdad? Para de una vez ya se pega de último. Nosotros aquí en la tienda tenemos esta máquina, que nos ayuda a colocar los bearings, por ejemplo, ponemos un bearing aquí, ponemos la llanta, ponemos el otro bearing, lo ponemos, y listo, ya queda perfecta, ¿verdad? Pero, si ustedes no tienen esa máquina, que normalmente solo los screws lo tenemos, pueden venir con el mismo truco, poner el bearing, lo empujan, y de ahí ponen el otro lado, y lo empujan, ¿verdad? Y ya pueden meter el bearing tranquilamente. O hay otra forma, con el mismo destornillador, ponen aquí, vienen aquí, lo empujan, y de ahí le dan la vuelta ya con el otro bearing, y lo empujan, y listo. Lo que sí tienen que ver es de que quede bien metido, ¿verdad? Que se vea bien metido, o sea, que llegue al tope, para que no quede flojo y la llanta después tenga como un movimiento raro, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a terminar de ponernos otros los bearings. Y listo, entonces ya tenemos los bearings en las llantas, y ahora el siguiente paso es colocarlos en los trucks. Los trucks siempre tienen estos spacers, estos spacers que funcionan para separar el bearing del truck y no topen, entonces siempre dejen uno de cada lado. Entonces ya colocan la llanta, colocan el spacer y ya colocan su tornillo. Ahora, si tienen esta tool, ¿verdad? Que es muy importante en el mundo del skateboarding, para apretar nuestras tablas y armarlas y todo y desarmarlas. Si no lo tienen a la mano, tenemos aquí en la tienda disponibles, ¿verdad? A la venta o con un alicate lo pueden hacer. Solo es de buscar, ¿para qué necesitan? En este caso es en el axle, en la tuerca del axle y la recomendación es apretarlas, pero no tanto, que quede un poquitito para que puedan girar libremente. Si los apretan demasiado, la llanta no va a poder girar. Entonces siempre es de aprender bien qué tanto tienen que apretarlo, ¿verdad? ¿Ve? Ahorita lo apreté mucho para que viera y no gira, ¿verdad? Entonces solo es dejarle un poquitito de libertad, ¿ve? Y ya gira libremente las llantas, ¿verdad? Y para terminar, los tornillos. Los tornillos nos sirven para apretar los trucks en la tabla. Eso es sumamente muy sencillo. Colocan los tornillos. Y ya colocan el truck con sus llantas. La posición de los trucks va de esta forma. No va así, para adentro, la cara de la T, sino que va de esta forma, de ambos lados, ¿verdad? O sea, la cara va hacia afuera. Si no están mal colocados los trucks y no van a poder patinar. Si quieren saber más de cómo funcionan los trucks y todas sus partes en específico, como la T, el axo, etcétera, etcétera, pueden ver en los tutoriales de cómo se hace toda esa información. Como les repito nuevamente, la cara de la T va hacia afuera. Y para terminar, con la tool o el alicate, vamos a estar apretando los tornillos. Como siempre, es la misma dinámica. Hay que apretarlos hasta donde den prácticamente. No hay que apretarlos tanto, porque ¿qué sucede cuando están sobreapretados? Entonces, crea una como tipo fricción entre el truck y la tabla. Entonces, al momento de caer de este lado, al momento de caer así, por ejemplo, ¿verdad? Esa fricción que crea entre el truck y eso, hace que la tabla pueda quebrarse más fácilmente. Entonces, hay que apretar el truck de una forma que el cabal quede fuerte y que no se mueva, pero sin pasarse de esa apretada. Y listo. Eso es todo lo que te toma para armar tu tabla completa. Solo tienes que revisar que todo quede bien asegurado, todo funcionando. Y listo. Esta es una marca guatemalteca, hecha en Estados Unidos bajo los estándares internacionales de skateboarding. Marca Black Revolver. Tenemos tablas, tenemos lijas, tenemos trucks, tenemos llantas, tenemos bearings, tenemos tornillos. Y es la marca que nosotros recomendamos aquí en el spot. Porque primero que todo, es marca nacional. Y de verdad, es una marca totalmente premium, hecha para patinar. Así que nosotros te recomendamos estas tablas para que las adquieras y puedas patinar las calles. Para prenderle fuego a las calles patinando. Entonces, siempre los invitamos a nuestra sección de cómo se hace aquí en el spot. Pueden visitarnos en elspotsm.com. Y no se pierdan absolutamente nada para aprender trucos como armar tu tabla, especificaciones de ciertas partes. Por si están interesados, también pueden saber de qué están hechas las llantas, de qué están hechos los trucks y qué componentes tienen. Igual los tornillos, igual las lijas, las tablas, todo lo tenemos ahí. Siempre invitados a nuestra academia de skate online, elspotsm.com. Así que, nos miramos ahí patinando.